¡Pajarito! ¡Pajarito! ¡Los humanos me asustan! ¡Pero los chicos no! ¡No! ¡Los chicos no! ¿Qué haces? ¿Pienso? ¿En qué? ¿En cuál será mi almuerzo? ¡Un ratón gigante! ¡No, no, no! ¡Eso no me saque el hambre! ¡No, no, no! ¡Viene un ratón gigante! ¡Uy! ¿Pero dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Oh! ¡Este es el bosque encantado de hechizos y conjuros! ¡Encantado! ¡Hechizos! ¡Conjuros! Porque yo era chiquitito cuando estaba con el mago. ¡Y ahora es un grandulón! ¡Y tiene cara de vago! ¡Es este! ¡Es este! ¡El bosque de hechizos y conjuros! ¡Sí! ¡Entonces! ¡Tiene que estar Clodomiro acá! ¡Clodomiro! ¡Clodomiro! ¡Chicos! ¿No vieron a un dragón por acá? ¡Se llama Clodomiro! ¡Es alto, verde, grandote! ¡No lo vieron! ¡Clodomiro! ¡Clodomiro! ¡Florencio! ¡Clodomiro! 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 ¿Qué haces tú por acá? Si te lo explico, te miento. Fue la magia la que me trajo a este bosque. Pero igual estoy contento. ¡Ay! ¡Yo también me alegro tanto de ver a mi amiguito! ¿Sabes algo de mi padre? ¿Acaso vino contigo? ¡Tu papá quedó en tu casa pendiente de tus noticias! El problema es con mi mami que me dará una paliza porque otra vez sin pensar me fui sin avisar. Mi papá no me mandó algún mapa o algún indicio que explique cómo llegar al país de los dragones para encontrar a mi amor. ¡El dragón se perdió! ¡Y el papito lo tiene que ayudar! ¡Y el ratón! ¡Su mamá lo va a retar! ¡Basta! Déjenos en paz, pajarracos. Hablemos civilizadamente. ¿Hablar con estos dementes? ¡Más bendito! ¡Más respeto! ¡Que están en nuestro bosque! ¿Las visitas molestas? ¡Las asamos a fuego lento! ¡Y los comemos en choripán! Bellas aves. Perdón si las molestamos, pero ¿podrían decirnos si este es el camino al país de los dragones? ¿Al país de los dragones? ¡Se ven muchas direcciones! ¡Nosotros los llevaríamos, pero... ¡Están los de vacaciones! ¡No los necesitamos! ¡No te preocupes, amigo! ¡Ya encontraremos a alguien que nos indique el camino! ¡Me parece que a esta aventura solito te has invitado! ¡Las aventuras compartidas siempre son más divertidas! ¡Nos acompañan! ¡Vale! ¡Movete! ¡Anda a buscar comida! ¡Ay! ¡Este es un aragán! ¡Nunca consigue pan! ¡Soy el único que se despluma y pierdo el sueño por las medialunas! ¡Los chupetines! ¡Los chocolates! ¡Los dulces de leche! ¡Los helados! ¡Las pastillas con crema! ¡Las frutillas! ¡Cierra el pico pajarón! ¡Y no seas tan glotón! ¡Ay! ¡Habla tanto de comida! ¡Que me duele la barriga! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.